Y el cuello uno, y el hijo es el cerro de un pelo. Este grupo de personas mayores se divierten cantando lo que recuerdan de un tango. Entre ellos, Reina Soria, que tres años atrás tenía otra vida, lastrada por el Alzheimer. Pasaba todo el día en la cama y había dejado de comer. Nunca me voy a olvidar cuando mi hijo me dijo, ah, vas a ir a un lugar, dice que allá vas a comer a mediodía, vas a merendar y acá se vas. Y yo, ah, sí, le dije, así que no me quedes más. Es porque te quiero, mamá. Y así, de un día para el otro, comenzó a ir al Centro Diurno de Audaz, la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares. Yo acá vengo a ser muy feliz. Porque la verdad, mi vida cambió muchísimo desde que yo llegué a este lugar. Porque es hermoso, los compañerismos, las maestras, digo, que tenemos, cómo nos alientan. Además de comer, Reina y el resto de los asistentes tienen talleres de memoria, musicoterapia, labor terapia o gimnasia. Cada día de la semana reciben un estímulo diferente. Mantengo bien la plasticidad, las manos y el valero, que es muy importante. Porque esto surge de acá y rabia de acá. Si no tenés bien el valero, no haces bien las cosas. Para Rafael Stosky, de 84 años y paciente de Alzheimer también, lo mejor es poder hablar con sus compañeros. Cada vez que los asistentes llegan al centro, se les pregunta sus nombres, dónde viven y por qué vienen. Para Victoria Repiso, presidenta de Audaz, reconocer el problema es el primer paso para lograr una mejor calidad de vida. Es muy deseable que diga, yo tengo demencia, yo tengo Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Eso yo creo que sana bastante a la persona el saber lo que tiene, porque así se va justificando su falta. Y desde el apoyo familiar, eso también hay que reconocerlo y entre todos hacer una vida mejor. De eso se trata. Las autoridades sanitarias estiman que en Uruguay unas 50.000 personas padecen algún tipo de demencia y que este número podría duplicarse en 20 años, aunque no hay datos exactos. Es importante conocer la cantidad de personas que hay, porque eso te permite hacer estrategias, que es lo que nosotros siempre decimos en los ministerios competentes. Si no, la enfermedad no existe en el país, no hay visibilidad, entonces no debe existir. Y es todo lo contrario. Una de las consecuencias de la falta de visibilidad es que los pacientes tardan en ser diagnosticados. En un estudio reciente que hicimos en conjunto con la asociación, nos da que estamos teniendo 35 meses de demora, casi 3 años, entre que empiezan los primeros síntomas y llegamos efectivamente a un diagnóstico. El Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República trabaja hace 20 años con Audaz. Estudiando el aspecto no farmacológico de la enfermedad, ignorado en el sistema de salud uruguayo. Lo que nosotros estamos trabajando es en esa capacidad que a partir de estímulos en el medio, en el entorno, estímulos sociales, o sea, que de alguna manera lo que hacen es hacer que la persona se sienta mejor consigo misma, se valorice más, se sienta querida, son estímulos vitales básicamente. La hipótesis en la que trabajan estos investigadores es que estos estímulos provocarían activaciones cerebrales que compensarían el daño de la enfermedad. Si la hipótesis es buena, eso debería de enlentecer el proceso. Debería enlentecer el proceso porque la persona compensaría los déficits con otras cosas. Por ejemplo, compensaría los déficits de memoria con un mayor lenguaje o con una mayor capacidad de juicio crítico. Desde la asociación estiman una sobrevida media de entre 8 y 10 años. Y aunque no hay remedio que cure esta enfermedad, el cariño en el cuidado puede ser fundamental para la persona afectada y su familia. Cuidado que no es desde el corazón hecho, de sentimiento, no sirve como cuidado. Porque si no la persona está siempre en controversia con su propio familiar que es el que lo está cuidando. Y eso es patológico para las dos partes. Y eso es patológico para las dos partes.